La gracia de nuestro Señor Jesucristo inunde sus almas y sus corazones queridos hermanos y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu Alcance. Hoy miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 20 versículo del 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo vayan también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron ¿Por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador Llama a los trabajadores y págale su jornal comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando le llegó su turno a los primeros creyeron que recibirían más pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos Amigo, yo no te hago ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete Yo quiero dar al último lo mismo que a ti ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús El Evangelio de este día es un Evangelio que es complicado Complicado en el sentido de que fácilmente nosotros podemos llegar a acusar a Dios de ser injusto de ser cruel de no ser equitativo ¿Por qué? Porque al final paga lo mismo a trabajadores que han llegado a distintas horas y distintos momentos del día a trabajar y aquellos que han estado prácticamente de principio a fin les paga lo mismo que aquellos como le dice el evangelista solo han llegado una hora pero hay que entender lo que quiere decir todo esto En primer lugar nos encontramos ante un Señor que es generoso y que quiere dar pues una recompensa a aquellos que trabajan para él y una recompensa general como Dios a nosotros nos da el reino de los cielos como una recompensa general por nuestro trabajo constante de santidad y de conversión Ahora bien aquí sucede un problema grande que como seres humanos nosotros tenemos si es la envidia la envidia hacia la otra persona muchas veces pues somos demasiado rencorosos con los demás nos concentramos más en las cosas de las demás personas que en concentrarnos en las propias y cuando vemos como Dios es generoso con los demás pues nosotros empezamos a sentir envidia nosotros empezamos a sentir muchas veces pues enojo y aquí el Señor nos dice ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿Vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Esto es importante hermanos porque nosotros muchas veces somos rencorosos con aquellas personas que a veces no son el gran ejemplo de cristiano no son unas buenas personas personas que tal vez nosotros en nuestro pensamiento humano podríamos pensar que no se merecen lo que Dios les da pero hermanos nosotros no conocemos los planes de Dios nosotros no conocemos la interioridad de las personas y también nosotros no sabemos si en la situación en la que aquellas personas están nosotros vamos a estar más adelante también y vamos a querer recibir lo mismo que ellos y allí es donde se da la hipocresía del hombre que juzga a Dios según los pensamientos humanos pero recordemos que Dios sobrepasa los pensamientos humanos lo sobrepasa totalmente porque el hombre es corto de mira porque el hombre es corto de pensamiento y además su corazón, su voluntad y su espíritu fácilmente se corrompe y puede dañar precisamente aún los buenos propósitos puede llegar a tener aún las buenas acciones en cambio Dios, Dios es perfecto Dios es amor Dios es misericordia y por tanto Él sabe que lo que hace es por algún motivo que lo que hace es para el bien de todos aquellos que le aman y para el bien de sus hijos por eso en lugar de ser como esos trabajadores cuestionar lo que Dios hace en la vida del otro pues mejor nosotros cuestionémonos cómo juzgamos a Dios cuestionémonos a nosotros mismos con qué derecho, con qué capacidad nosotros juzgamos las acciones de Dios y nos daremos cuenta que muchas veces nosotros no merecemos ni siquiera levantarle la voz de esa manera a nuestro Padre Celestial a nuestro Padre Celestial y nos damos transitioning ...